Te acuerdas que te dije que me estaba enamorando de alguien Amiga, ya no lo puedo ocultar Voy a declararme y a decirte la verdad Me prometí olvidarte para no llorar más Después de tanto tiempo lo tengo que confesar Estar al lado tuyo y ser tu mejor amigo Me lastima porque yo quisiera un futuro contigo No te lo había dicho por temor a tu rechazo Que no sintieras nada y me hicieras pedazos Por eso no dije nada y me quedé callado Pero tienes que saber que de ti estoy enamorado Doy la cara y me enfrento a decirte lo que siento Arriesgo tu amistad al decirte mis sentimientos Quiero saber si tú sientes lo mismo que yo Que estar ilusionado solo me causa dolor Quisiera saber si tú en mí encuentras el amor Perdón si me enamoré, perdóname por favor Amiga yo me enamoré de ti Más no puedo fingir Amiga te amo Te reclamo tu amor Lo nuestro siempre ha sido una amistad Y nunca imaginé llegarte a amar Como lo hago Amiga te amo Estamos muy bien y no lo quiero arruinar Puede que de hoy en adelante ya no me vuelvas a hablar Te quiero como novia y no decirte amiga Pero sinceramente me intriga lo que digas La esperanza es lo último que muere Dime con confianza Entenderé si no me quieres Si ya tienes planes Si te gusta otro chico Te voy a desear que seas feliz Te lo suplico Si te digo esto es porque un poco me altero Esta vez estoy siendo 100% sincero Después de saber esto puede que de mí te apartes Aunque desearía que decidieras quedarte Y es que yo no quería que esto pasara Pasó y cuando de mi corazón ya te amaba Hice un error si se equivocó cupido Él sabía que tal vez tú me quieres como amigo Amiga yo me enamoré de ti Más no puedo fingir Amiga te amo Dile que amo tu amor Lo nuestro siempre ha sido una amistad Y nunca imaginé llegar a amar Como lo hago Amiga te amo S.M.C. R.I.C.X. Me enamoré de ti Más no puedo fingir Amiga te amo Y reclamo tu amor